¿Qué es el Máster de Trastornos de Conducta? Bueno, pues se va a encontrar una formación especializada en el tratamiento de adolescentes con trastornos de conducta. Es un máster que nos hace mucha ilusión, que hace tiempo que llevamos detrás de este proyecto y donde queríamos ofrecer una formación que no encontrábamos en otros sitios para profesionales, ya sean psicólogos, educadores, integradores, terapeutas o emocionales, psiquiatras, que quieran aprender desde dentro cómo se hace un tratamiento intensivo a un adolescente que parece un trastorno de conducta. ¿Cuál es el valor añadido de este Máster? En realidad es un máster que hemos querido hacerlo con un formato, con una parte teórica muy potente, pero sobre todo una de las cosas que nos hace sentir más orgullosos es un training que es muy intensivo, que se hace en las propias unidades con el equipo multidisciplinar y donde el alumno está inmerso en el tratamiento. O sea que no son unas prácticas típicas de un máster, sino que vive la experiencia del programa de tratamiento dentro y con la totalización de todo el equipo y tiene la experiencia de vivirlo desde dentro. Entonces los alumnos que hagan este Máster tendrán una parte en la que estarán aquí, en este centro en el que estamos ahora mismo de hospitalización o en el centro de hospital de día también ubicado en Barcelona, donde podrán ejercer la práctica clínica siempre acompañados de profesionales del grupo. Totalmente, supervisados por un doctor de prácticas y un poco para que puedan aprender la experiencia clínica desde dentro de las unidades. Puedes hacer desde las unidades que tenemos aquí en Argentina, de hospitalización, hospital de día como decías en Barcelona y también hay la posibilidad de poder hacer el máster de forma online y hacer las prácticas en los centros que tenemos en Madrid, tanto en el centro de hospitalización de Alcalá como el centro de hospital de día en Moscatelar. Entonces el alumno puede hacer las clases presenciales, pero si es de fuera de Cataluña, las puede seguir sincrónicamente a través de Internet. Eso quiere decir que en el mismo tiempo en el que se está dando la clase en el aula de Barcelona o de Madrid, el alumno que esté en Sevilla o esté, no sé, en Chile, puede seguir la clase con normalidad e interactuar con vosotros. Totalmente. Puede seguirla, puede hacerle preguntas al profesor y luego sí que el tratamiento específico de entrenamiento que tenemos sí que lo tendría que hacer en una de las unidades, tanto o de Cataluña o de Madrid. ¿Qué se va a encontrar el alumno en cuanto a la oferta formativa? ¿Qué asignaturas hay en el máster? Hemos creado un programa donde analizamos a fondo lo que es el transforme de conducta, las comorbilidades que están asociadas normalmente, CDH, otras comorbilidades que pueden haber, con consumo de sustancias y luego hacemos una serie de asignaturas donde tratamos el tipo de intervención. Intervención individual, intervención familiar, intervención grupal... Esto responde un poco al tipo de tratamiento que se hace en ITO. Exacto. Entonces queremos ofrecerle al alumno una visión del tipo de tratamiento que hacemos que es multidisciplinar y desde muchos ángulos. Y en cuanto a los profesionales docentes que tiene este máster, ¿podrías destacarnos algún nombre? Bueno, son profesionales que para nosotros son referentes, tanto de dentro de ITA clínicos con mucha experiencia en el área asistencial y después profesionales externos que para nosotros son referentes en el ámbito del tratamiento de trastornos de conducta. En este caso podemos encontrarnos al doctor Osasot, por ejemplo, a Roberto Pereira, especialista en violencia ferida no parental, Yolanda Chenso y un montón de otros especialistas que compartirán con nosotros su experiencia. Bueno, ¿y de la mano de qué universidad va a entrar en este proyecto? Es un proyecto que hemos podido hacer con la Universitat de Vic y del que tengo el placer de ser codirector con el doctor Pera Bonet. Los estudiantes que estén interesados en inscribirse, ¿cuándo lo pueden hacer? ¿Cómo lo pueden hacer? ¿Y qué horario va a tener el máster? Bien, pues tenemos las inscripciones abiertas. El máster está planificado para que empiece en octubre y las clases se alargan hasta prácticamente junio. Entonces las clases se darán tanto los viernes por la tarde como los sábados por la mañana, de forma presencial o sincrónicamente a través de online para los alumnos que sean de fuera. Y las prácticas se pueden ir haciendo a lo largo de todo el curso. En las inscripciones abiertas pueden contactar con nosotros o bien a través de la página web de ITA, en el apartado de másters, o bien dirigirse directamente a una dirección de correo que tenemos, que es mastertc.itasaludmental.com y ahí pedirnos información y haremos una entrevista y le daremos toda la información que necesiten. Genial, pues ya sabéis, si estáis interesados en cursar este máster, pues escribís un correo a este correo que dejamos aquí abajo o os metéis en la página web de ITA, en el apartado másters, y el equipo de Alex Denkast estará encantado de, bueno, resolveros todas las dudas. Muchas gracias, Alex. Gracias, Cecilia.